La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 1. Las cosas viejas pasaron. Punto 3. Una creación dañada. Hemos dicho que Dios aprueba todo lo que está de acuerdo a su naturaleza y a su propósito. Enseñamos que, por esta razón, el Señor aprobó lo que hizo cada día de la creación diciendo, es bueno. También mencionamos que Dios desaprobó la soledad del hombre y por eso le hizo ayuda idónea para él. Luego, cuando lo puso en el huerto que había plantado, Dios quería enseñarle al hombre a aprobar lo bueno y a desaprobar lo que no era bueno. Eso quiere decir aprobar lo que Dios aprobaba y desaprobar lo que Dios no aprobaba. Por esa razón le advirtió, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. El hombre pecó cuando aprobó lo que Dios había desaprobado. Adán y la mujer fueron engañados porque le creyeron más a la serpiente, el diablo, que a la palabra revelada de Dios. La estrategia del engañador fue apartarlos de la instrucción divina. La insurrección de Lucifer, por la cual fue echado del cielo, se debió a que quería ser semejante al Altísimo. El reino de Satanás está basado precisamente en la rebelión de las criaturas contra el Creador. Debido a que su pretenciosa iniquidad de ser como Dios fue frustrada, ahora su estratagema consiste en persuadir a las criaturas a que usurpen el lugar del Hacedor. Esa es la razón por la que todo tipo de idolatría a la cual el diablo ha arrastrado a la humanidad a través de la historia ha radicado en adorar a la creación antes que al Creador. El hombre ha adorado al sol, a la luna, a las estrellas, a los astros, a los animales y a sí mismo. Incluso hoy los hombres prefieren decir la madre naturaleza que decir el padre creador, pues le atribuyen a ella lo que es obra de su Hacedor. Confían más en la buena suerte que la bendición de Dios y también se autoproclaman dioses y forjadores de su destino. Y en esto justamente consistió la tentación que Satanás presentó a la mujer en el Edén. Él le dijo, no moriréis. Y añadió, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La seducción resultó porque el espíritu de estas palabras penetró en el corazón de la mujer e hizo que ella viera el árbol bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Nota que en ese versículo aparece otra vez la palabra bueno. Dios desaprobó el árbol como alimento y prohibió comer de su fruto. Era lo mismo que decir, no es bueno que coman de este árbol porque el día que coman de él morirán. Por eso afirmo que el hombre pecó cuando aprobó lo que Dios había desaprobado. El relato dice que la mujer vio el árbol bueno para comer, pero Dios afirmó que el árbol no era bueno para comer y que por lo tanto no deberían comer de él, pues le conduciría a la muerte. Mas algo extraño pasó en el hombre y en la mujer cuando ellos pecaron. El pecado logró que su visión cambiara y ya no veían como Dios. Mientras el Señor veía que el árbol no era bueno para comer, ellos lo percibían bueno y codiciable. Sus ojos, que antes estaban abiertos sólo para el bien, ahora el espíritu de engaño los transformó de tal manera que se cerraron para el bien y se abrieron para el mal. Asimismo, a ellos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, el diablo les dijo que si comían del árbol serían como Dios. Pero sucedió lo contrario. Dejaron de ser como Dios y pasaron a ser como el diablo. Perdieron la capacidad para hacer el bien y adquirieron la naturaleza pecaminosa que va de continuo al mal. El pecado del hombre no sólo afectó su naturaleza humana y su relación con el Creador, sino que dañó toda la creación. Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Toda la creación fue sujeta a vanidad y a esclavitud de corrupción, y desde entonces la misma gime como una mujer con dolores de parto, esperando ser liberada de la maldición a la cual fue sujeta por causa del pecado del hombre. Todo lo que una vez fue bueno en gran manera, se transformó en malo en gran manera. El hombre que se deleitaba en la presencia de Dios ahora se esconde de ella. Adán, que fue puesto por Dios en el huerto, ahora dice el relato bíblico. Lo sacó Jehová del huerto del Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre no sólo perdió la presencia de Dios, sino su acceso a ella. La perfección de la creación original fue dañada. La mejor descripción de esta desastrosa consecuencia es la que da el apóstol Pablo cuando dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.